El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba Saludo motero para nuestros televidentes en Colombia y en el mundo Que están pendientes de la sintonía de las noticias Que los mismos televidentes envían para que las vean todos los colombianos y en otras partes del mundo Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día En Cincelejo, Sucre Motopirata no obedeció orden de pares de puesto de control de la policía Y cayó causándose lesiones y también hiriendo a la pasajera que iba sin casco En Bucaramanga, imprudente conductor de automóvil atropelló motociclista al salir del parqueadero sin tomar precauciones En Cali A la cárcel, siete integrantes de la banda Los Mesa por extorsión Exigían dinero a los comerciantes Dizque para que pudieran trabajar Y lo mismo a los residentes Dizque para que pudieran vivir en el barrio En pie de cuesta, desnudo en plena vía Este sujeto transita en bicicleta Ante la mirada sorprendida de los demás conductores Pero la policía Intentó Capturarlo Y más adelante le dieron alcance hasta que lo cogieron En Barranquilla En video quedó grabado este atracador Que robó una peluquería en el barrio Los Andes Es el mismo que tiene azotados varios comercios del sector En Aratoca, vía San Gil, cortesía Se me olvidó Margarita, cortesía del regional Carro Loco Resultó herido al querer adelantar una tractomula que imprudentemente quiró Para entrar a la bomba en la ye Que de la carretera de San Gil va hacia Aratoca Ayer a las 9 de la noche Fuimos atacados por guerrilleros del ELN En Ábrego Norte de Santander Así fue el ataque de los terroristas del ELN Contra los camioneros que transitan por la vía Ocaña Mataron al conductor de ese furgón a la izquierda Y dejaron gravemente herido al conductor de esa tractomula Dizque porque no quisieron parar Agentes contaminantes aquí en el área metropolitana de Bucaramanga En Bucaramanga, en Noticias RCN, la periodista Rocío Chica nos informa Sobre la solicitud de la personería de Bucaramanga a las autoridades ambientales Para que sancionen a las empresas que están contaminando el aire En el Carmen Norte de Santander Fue capturado un guerrillero alias Araña Explosivista extorsionista Quien se hacía pasar como campesino Pero era guerrillero del frente Camilo Torres Restrepo Y era quien organizaba y articulaba actividades de narcotráfico Y acciones terroristas en ese municipio En Bucaramanga, libre podría quedar el exalcalde Luis Francisco Borges Por el supuesto vencimiento de términos Pero un juez ya dijo Que los términos se vencen porque los abogados presentan excusas para hidratar el proceso Y no le va a otorgar ese beneficio En Medellín, así fue como esa moto roja la dejó parqueada un trabajador de UNE Y llegó a un delincuente que se ve proyectado allí Tal vez le dejó hasta las llaves puestas y el casco Y se robó la moto En Cali, 11 allanamientos realizó la policía En donde fueron capturados 5 delincuentes de la banda La Cancha Dedicados al sicariato en el oriente de Cali Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día Aquí estamos con la primera noticia Y esto es en Cincelejo, departamento de Sucre Mire lo que pasó, la policía estaba realizando un puesto de control en una de las calles de Sucre De pronto le hacen el pario a un motociclista El motociclista no para Y cuando intenta quizá esquivar a los policías El burro se cayó y dice que aparentemente ahí brinca Como si se hubiera cortado o fracturado una mano Los policías ayudan a levantar a la parrillera que además la llevaba sin casco Esto ocurrió en Cincelejo Por eso la policía inmovilizó esa motocicleta de ese motovirata Que transportaba primero pasajeros sin casco Segundo no atendió la orden de la policía Y tercero y cuarto Según la información no llevaba ningún tipo de documento al día O sea, tenía SOAD vencido No tenía la técnico mecánica Y también al parecer tenía la licencia suspendida Esto le pasa a los que se la dan de vivos Y no paran en los puestos de control Y después le echan la culpa a los policías Cuando los policías están realizando su labor Y si uno es un buen ciudadano y un buen motociclista No tiene por qué tener temor Y si lo paran, uno para en un puesto de control Y le hace lo que, perdón, obedece lo que la autoridad le exige Porque uno tampoco puede pelear contra esa gente Porque es una familia muy grande Y uno es el que lleva las de perder Pero qué brutos los que no paran en los puestos de control Vamos con más noticias Pero primero vamos a ir a comprar unos soportes para la televisión Soportes Jonás ¿Dónde queda Soportes Jonás? Soportes Jonás queda en la calle 45 Diagonal al Home Center Hay bases para lavadora, para nevera, para televisor, para la plancha Bases para tendederos de ropa También todo lo que usted quiera conseguir en Soportes Jonás ¿En cuál dirección, en cuál teléfono pueden llamar? Pueden ir a la calle 45 con carrera 19 y 20 diagonal al Home Center El teléfono de WhatsApp que aparece por allí en la siguiente imagen Vamos a mostrárselo a usted para que se dé cuenta cuál es ahí ese número 315 4964 115 Repito 315 4964 115 El teléfono por donde usted se puede comunicar con WhatsApp Para que le coticen y pregunte por cualquier herramienta o herraje que usted necesite Para que su hogar esté más cómodo y se vea más elegante, más bonito Vamos con noticias Esta noticia es en Bucaramanga Mire este imprudente, ¿cómo le parece? Sale de un parqueadero Eso es por la parte de abajo del cacique Más adelante del cacique Bajando debajo del puente del cacique, mejor Este automóvil salió y atropelló a ese motociclista Lo levantó Y lo malo es que la gente vea Muchos vieron al motociclista herido y ni siquiera se paran a auxiliarlo El conductor de Carlos Trapoco se bajó Gracias Margarita Porque esas son las cámaras de seguridad de alarma, las celdas que quedaron instaladas Y con eso se puede empezar el proceso contra el conductor de ese carro Que cometió una maniobra peligrosa Y el motociclista pues tampoco frenó Como si usted se puede apreciar allí El carro salió y el motociclista ahí se va en cámara lenta Pero grave, grave la situación que está ocurriendo por muchos imprudentes que hay en las vías No se nos olvide también que en Bucaramanga existe una gran galería de muebles Galería de muebles, la primera imagen que aparece que es en la galería Muñoz La galería de la tarjeta Galería Muñoz de José Muñoz donde hay salas, hay comedores Hay de todo, salas espectaculares como esta para que usted pueda adquirirlas y comprarlas También más adelante les vamos a mostrar los comedores Pero Galería Muñoz queda en la calle 33 con carrera 28 esquina Un pasito, una cuadrita más arriba de la 27 en donde queda Galería Muñoz aquí Donde hacen retapizado, restauración y fabricación de todo tipo de muebles Transforman sus muebles usados, cambiaron los tapices pelados y curteados Cuarteados, perdón Tapizan mejor calidad de los materiales Diez años de experiencia respaldan a Galería Muñoz Diseño Inmobiliario En la calle 33 2807 en el barrio La Aurora en Bucaramanga Para que usted cuando quiera estrenar o quiera que sus muebles viejos se vean como nuevos En Galería Muñoz Mobiliario Vamos con noticias Esta noticia es en Cali Siete integrantes de una organización criminal fueron capturados por la policía ¡Abra la puerta! ¡Abra la policía! ¡Abra! ¡La policía amigo, ahora! Este operativo que se realizó en Cali fue contra los integrantes de la banda Los Mesa Esa banda Los Mesa en Cali estaban acostumbrados Dizque a cobrarles 250 mil pesos quincenales a cada familia A cada comerciante que vive en el sector de esos del barrio Llano Verde en Cali Dizque para permitirles trabajar y permitirles para realizar actividades Y permitirles vivir en el barrio ¿Qué tal eso? Usted no podía vivir en su propio barrio porque Esa banda criminal estaba cobrando extorsiones Eran 12 integrantes pero capturaron solo a 7 Quedan otros por capturar Gracias al helicóptero Balcón de la policía Como se ve en las imágenes aéreas Y aquí cuando apoyados en tierra Capturaron a estos delincuentes cuando ya los conducían Eso ocurrió, como les decía, en el barrio Llano Verde de Cali Estos miserables de la banda Los Mesa Les cobraban 250 mil pesos a cada residente Dizque para permitirles vivir en el barrio Y a los comerciantes 250 mil quincenales también Muchos miserables Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar Además contamos con una amplia variedad en cascos Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos moteros para más televidentes que a esta hora están en sintonía No olviden por favor entren a su Facebook En su Facebook le dan Impacto José Velásquez Luego buscan a la derecha le dan Compartir Perdón me gusta, bajan y ven el video en vivo Le dan Compartir al video en vivo Y luego van a la derecha y comparten en todos los grupos Pero vamos a Santa Pardilla Que ya se inaugura Santa Pardilla Carbonileña Diagonal al Home Center en la carrera 21 con calle 45 Un sitio especial con las hamburguesas más deliciosas de Bucaramanga El toque especial de Carbonileña en Santa Pardilla Santa Pardilla, hamburguesas, parrilla Ahí hay llanera todos los días, hay almuerzo, hay obsequio Queda diagonal al Home Center para que usted vaya a la inauguración Este sábado que se realizará esa gran inauguración de Santa Pardilla Y disfrute de las mejores hamburguesas con el más exquisito sabor en Bucaramanga Y yo tengo que presentar oficialmente disculpas públicas Por unos términos desobligantes con que traté O con que me refería a la protesta indígena del Cauca La protesta que hacen los indios las comunidades indígenas Y que han perjudicado cantidad de familias colombianas A todo el sistema productivo con esa escalada terrorista que han realizado En donde se han infiltrado inclusive los grupos guerrilleros Yo dije indiesitos, yo dije robando tierras Yo dije que se quieren robar, bueno que se quieren robar es otra cosa Pero yo no soy sindicado de ladrones Sino que se quieren robar, están pidiendo 41 mil hectáreas Y 2 mil indígenas miserables Voy a rectificar esos términos y le ofrezco disculpas a esas comunidades Vamos con noticias Esta noticia es en Piedecuesta, mire este video En plena vía de Bucaramanga o de Piedecuesta hacia Bogotá Encontraron a este ciclista quien iba totalmente desnudo Totalmente desnudo y iba hasta Mechudo No sé dónde iba Mechudo pero iba Mechudo La policía intentó retenerlo Pero no pudieron, le mandaron el varillazo para ver si caía Y tampoco cayó, no quiso atender la voz de alto Y por eso le aplican el código de policía Y también le aplican otro código de policía por obscenidades Están en la vía pública desnudo Eso es una aberración Y además nos trasladaron para el San Camilo Vamos con más noticias Pero primero vamos a mostrarles a ustedes Que Bucaramanga estamos jodidos de la calidad del aire, ¿cierto? Estamos mal en Bucaramanga porque estamos de alerta naranja Hemos pasado a alerta roja, la contaminación muy fuerte O los buses Por eso usted es importante que utilice este producto Que le voy a recomendar ¿Cuál producto? Nanomac Se llama Nanomac Para que evitemos el día sin carro y sin moto en Bucaramanga Habíamos dicho que iban a colocarnos muchas prohibiciones Muchas restricciones Por eso es importante que en cada tanqueada de su vehículo En la moto Compre Nanomac Y para los carros Nanomac Yo luego les voy a decir en cuáles bombas son Que se está vendiendo en Bucaramanga Para que nos evitemos Que nos vayan a poner días sin carro y días sin moto Y bajar los niveles de contaminación Nosotros podemos contribuir con ese producto Por lo menos mis motos Yo les he hecho Nanomac Y las emisiones son prácticamente cero En las pruebas parciales de gases A los transis también las emisiones se bajaron muchísimo Y a la camioneta igual Se bajó muchísimo La producción de material particulado al aire Usted lo puede hacer así como yo Y evitamos que los impongan días sin carro y días sin moto Hay que comprar ese producto ¿Cuánto vale? Para la moto vale dos mil pesos Para los carros vale cinco mil pesos ¿Por qué no lo compramos y aprovechamos Para defender el medio ambiente y evitar Emitir material particulado? Vamos con esta noticia Que es en Barranquilla En video quedó grabado este atracador Escuchemos Mire, cuánto Cuánto van a una señora peluquera Que gracias a Dios fue leada con las cámaras de seguridad Alarma de Alancel Y con este video lo judicializan a este sujeto Que ya la policía creo que está listo para capturarlo Pero las cámaras de Alarma de Alancel Usted las consigue en Bucaramanga En el tercer piso del centro comercial Bucacentro Y en el tercer piso del centro comercial Segundo piso del centro comercial Gratamira ¿Qué pasó? Esa señora se gana cinco mil pesitos Por un arreglo de uñas De pies o de manos A veces la dejan hasta en diez mil promoción Porque el trabajo está malo Y este miserable llega a robar Y a exigir que dónde está el resto de plata Que dónde está el resto de plata Y que no se haga matar Y no le crea a la señora Escuchemos ¿Cuánto se ganó una señora de estas en un día? Para pagar arriendo Para pagar servicios Para pagar los permisos Que hay que pagarle al gobierno Para alimentar a su familia Para transportarse a ella Y para pagarle a las empleadas Y un señor de estos Un miserable de estos Que llega Dizque a robar A quitarle lo producido Con lo poquito Dios mío Tenga piedad De todas esas personas Y a estos miserables Que les llegue todo el peso de la ley Bueno No se les olvide Que en Bucaramanga Hay un odontólogo Un buen odontólogo Y usted lo puede visitar Desde cualquier parte del país El doctor Edinson León ¿Dónde queda? Es el que me diseña la sonrisa Es el perfecto Para arreglar los casos Ahí están los teléfonos Usted lo puede llamar Separar su cita Es el doctor Edinson León Consultor odontológico familia Que queda en la carrera 17 Con calle 51 En toda la esquina Junto a la iglesia Del perpetuo socorro Diga que van de parte de impacto Para que el tratamiento Sea más barato Trágica Es muy barato A usted le dan más descuento Vamos con esta noticia Que es en la vía Aratoca San Gil ¿Qué pasó? Según el regional Coloquemosle cortesía al regional El regional Mi amigo Freddy Ortiz Nos envió este video En donde se aprecia Como el conductor De este carro Este muchacho Se le fracturaron los brazos Un brazo perdón Y al parecer también Se le fracturó un pie ¿Qué pasó? Iba como loca En chancletas Adelantando los camiones Las tractomulas Y en esas Cuando iba a adelantar Una tractomula Se vio encerrado En una curva Y frenó Y tenga Se lo metió A una tractomula Por detrás Y el carro Le quedó Totalmente destruido Ese carro Va para la pérdida Total Porque toda la parte Delantera Quedó destruida Aquí cuando trasladaban A la persona Que resultó herida Al carro loco Mejor dicho Que se le fracturó El brazo Porque mire Como quedó el carro Ah bueno Aquí les alcanza A apreciar Como quedó el carro Pero fue contra Una tractomula Que quedó Totalmente estampillado Como decimos nosotros Gracias Freddy Gómez Cortesía del noticiero El regional De San Gil Santandería de San Gil Santandería Los esperamos Los esperamos Por Plast Somos importadores directos De cascos Y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Sin plata Sin plata para el SOAT Lucía Te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De encascos Lujos Y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia La Pelier Salón Todo un equipo de profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 48 96 Teléfono 643 7535 Bucaramanga Saludos motero Para más televidentes Que ahora siguen con nosotros En sintonía Y que están comentando Y están compartiendo impacto Rosalba Romero Martínez Como siempre Con Rodrigo Ardila Giovanni Hernández Pabón También que sea en la sintonía De Gijirón Jenny Paula Lozada Que siempre Todas las noches Nos bendice con la sintonía Amén Gracias Elce Díaz Elce Elce Díaz Pablo Coronel También en sintonía Saludos desde Francia Dice Elce Díaz Francia Que bien Nos está sintonizando También en Barcelona España Elsa Mojica Muchas gracias Mojica Está en la sintonía Gracias También saludo motero Para mi amigo Carlos De la Cuadra En Madrid De España Que está en la sintonía Muchas gracias Quique Esquivel En Ciudad de México A los amigos Que nos escriben De diferentes pueblos Y estados de México Muchas gracias También para Luis Fernando Gil Del norte Ucaramanga Winston Pinson Que me Dios te bendiga Siempre Amén Muchas gracias Y a Luis Fernando Gil Desde el barrio María Paz Noticias Esto es en Abrigo ¿Qué fue lo que pasó? Miren lo que ocurrió El día de ayer A las 9 de la noche Fuimos atacados Por guerrilleros Del ELN La niñera blanca La quemaron Esta mula café Le dispararon En las llantas A los conductores De estos dos camiones El camión de la izquierda Y la tractumula A la derecha Los atacaron El señor del camión Está muerto ahí De la tractumula Está herido Pero no sabemos En donde se encuentra La vía está cerrada Por los terroristas Del ELN Que siguen haciendo terrorismo Atacando al pueblo ¿En eso qué daño Le hacen al gobierno? Nada Los pobres camioneros Que cuánto sufre Un camionero Para cargar el camión Luego transportar La carga Luego Descargar el camión Y que le pinchen Las llantas de su mula Y otros Que lo dejen sin trabajo Porque les queman La tractumula O porque Los matan Dios mío Es terrible Terrible Estos Volvimos a la guerra De aquí Le tocaba amarrarse Los calzones Al presidente Duque Y definitivamente Arreciar duro Contra los que están Creando terrorismo Y no están dejando Trabajar a la gente De bien Porque piensan Que le hacen daño Al Estado ¿Qué tal? Al Estado no le hacen daño Le hacen daño Es a los pobres colombianos Pero hay colombianos Que se quedan callados Y ahora con la facilidad Que tenemos Pueden denunciarlos En todos los medios Ante las autoridades Hay que tener los contactos De las autoridades Para que le caigan En el momento En que están realizando Esas barrabasadas Esto es en ¿En dónde Margarita? Se me perdió Ah, en Bucaramanga En Noticias RCN Cortesía de Noticias RCN De la periodista Rocío Chica Nos informa Como el secretario El personero de Bucaramanga El señor personero Invita a toda la comunidad O a las Comunidad no A las entidades ambientales Encargadas de controlar La contaminación En Bucaramanga Que ejerzan controles Y sancionen a los responsables Rocío, siga usted Los ambientales Se encarguen De sancionar A las fábricas Las empresas Industrias Que ya han sido Identificadas Como de los principales Agentes contaminantes Aquí en el área Metropolitana de Bucaramanga Es como que mejoren Las medidas ambientales Y se pongan en cintura También para que Rezarzan todos los daños Que se están haciendo Con la contaminación Del aire Las medidas También incluyen Medidas económicas Y sanciones A los conductores Que no revisen Sus vehículos Y también se piensa En la posibilidad Del pico y placa ambiental En gran medida Se trata de industrias Que están ubicadas En sitios Periféricos De la ciudad Que le hemos solicitado A las autoridades ambientales De tiempo atrás La imposición De las medidas Correctivas Frente a ese tipo De industrias Bueno muy bien Excelente Y ojalá Y consumamos el producto ¿Cuál producto? Margarita Nano Para evitar Esas emisiones Contaminantes Para evitar Que nos siga dañando La calidad del aire Y que nos vayan Y que nos vayan Y que nos vayan a poner Pico y placa ¿Por qué no lo consumimos? Eso no vale nada Además mejora El rendimiento De la gasolina Mire yo A mi moto Que es de alto cilindraje No le volví a echar Gasolina extra Que eran Gasolina extra Eran 45 mil Perdón 55 mil pesos De solo gasolina extra Ahora ya no Ahora le echo Solo gasolina corriente Y le echo este producto Quema Toda la gasolina Entonces la potencia Del motor mejora Fuera de eso Eleva el octanaje De la gasolina No contamina Por Dios Que es lo más importante Y lo que buscamos Búsquenlo en Anomac En las bombas Si no hay en esa bomba Díganle Ustedes deberían vender Aquí ese producto Y llámenos Y nosotros vamos Y colocamos el producto allá En la bomba que quieran Eso sí Vamos a colocar en varias bombas Vamos a Porque definitivamente Necesitamos nosotros Contribuir al medio ambiente No es por negocio Es porque no sigamos contaminando Y definitivamente Nos rinda más la plata También porque está muy escasa Esta noticia Es en Medellín Ah no perdón 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 En el Carmen Norte de Santander La captura de un guerrillero ¿Cómo fue? Aquí cuando aterriza El helicóptero De la Brigada 30 Del ejército En la base Aérea En la base El helipuerto De Ocaña En Norte de Santander Cuando capturan Que llevaba muchos años En la organización terrorista Lo cogieron con explosivos Con condón detonante Lo cogieron con municiones Con armas En fin Muchas cosas A este terrorista Del ELN Vamos con más noticias Ah pero primero Ah pero primero permítame Margarita Que hay unos televidentes Que me están diciendo José Salúdenos Claro que sí De una vez Voy a saludar En este momento A Giovanni Hernández Pavón A El C. Díaz Desde Francia Atrás nos escribe Winston Pinzón Luis Fernando Gil De María Paz Claudia Delgado Que también está En la sintonía Que me decía Bendiciones Amén También para Que dice que le gusta Mucho el noticiero Y desde el barrio Muti Nos está escuchando Sintonizando Gloria Rolón Silva Desde Sardinata William Rojas Contreras Desde Barranca Bermeja William Saludo motero William Rojas Contreras Y mi amigo Celino Parada Doña Socorro Prada Desde Villarosa Batman Javier Suárez Y Gloria Rolón Silva Siempre en sintonía De impacto Noticias Libre Podría quedar El alcalde de Bucaramanga Y el exalcalde Luis Francisco Borges ¿Por qué? Porque resulta Que ya El juez de control De garantías Le dio la libertad Por vencimiento De términos A uno de los implicados De la iglesia Manantial de Amor Y el juez Le dijo Le concedió la libertad Pero el juez Que lleva el caso De Luis Francisco Borges Dijo Aquí no hay vencimiento De términos Porque hemos citado Las audiencias Los abogados No han llegado Siempre han sacado Una excusa Entonces Los términos Están bien Siempre y cuando Ustedes comparezcan Con el alcalde A las audiencias El alcalde Tampoco ha querido Comparecer a las audiencias Entonces pues Que siga preso Y ojalá No lo suelten Porque definitivamente Tienen que pagar Todas las cosas Que hicieron mal Porque ese chanchullo Que denunció Vanguardia Liberal Con la iglesia Manantial de Amor Pues terrible Y además No se olvide Que ya hay un pastor Asesinado Porque dijo Que tenían que devolver La plata Y que tenían que decir La verdad En aras de la palabra De Dios Y el pastor Lo mataron Y a la esposa Del pastor Le hicieron un atentado También en la sede De la cumbre De la iglesia De esa manantial De Amor Terrible ¿No? Que tal que Dios mío O sea Ahora premian A los delincuentes Y a los Verdaderos A los inocentes Los dejan libres Acuerda el muchacho Que le tocó Pagarle a dos millones De pesos A cada uno De los atracadores Porque les disparó Se defendió Cuando lo estaban atracando Imagínense Y a pobres muchachos Y lo metieron A la cárcel También Increíble Esta justicia Podría De este país Saludo para mi amigo Hermes Díaz Bien Hermes Que está en la citoría Oscar Armando Suárez Caballero También Saludo a moteros Sergio Fajardo Humaña Desde la cumbre Sergio Humaña Bien Otra persona Que nos está Sintonizando Y que todas las noches Está con nosotros Wilmer Niño Desde el corregimiento Yarima Wilmer Un placer saludarlo Desde Yarima Aguantando calorcito Ella bien Wilmer Un placer junto a usted Y a su familia Que sale de la citoría A Silvi Y Doachoff Una tienda virtual Que usted consigue en Facebook A mi amigo Jorge Orduz A Julio Vanegas Que también nos está Sintonizando Esta otra noticia Es en donde Ah pero perdón No primero vamos a Decirles a ustedes Que Soportes Soportes Jonás Es una empresa Que a usted Le consigue la base De la nevera Para que no se le dañe Y no se le pudra Además le consigue El soporte Para el televisor Hay fijos Hay removibles Como usted lo quiera Hay base para todo En donde queda En la calle 45 Diagonal a Hot Center Y ahí En ese número de Whatsapp Usted ahí puede llamar A esos números Que están ahí en pantalla O si no puede llamar A ese Whatsapp Puede escribir 315 4 Perdón 49 64 115 315 315-49-64-115 Soportes Con la salud Para él y su esposa Y recuerden Que estos son los especialistas Y lo mismo José Muñoz Mi amigo De la Galería Muñoz Galería Muñoz En la calle 33 Con carrera 28 En Bucaramanga Para que usted Si quiere comprar Una sala Un comedor O Un juego De ¿Cómo se llama? Bueno De cama De habitación Como cama Vea como esta Espectacular Es bonitas En Galería Muñoz Diseño muy novedoso Muy bonitos No ordinarios ¿Nos queda una noticia O no alcanzamos? Bueno Vamos con estas dos noticias O no Dejémoslas así Más bien las pasamos Mañana Le compartimos A los televidentes Señoras y señores Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Álvaro Quique Delgado Galvis Desde el cielo Está en la producción De impacto Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Y José Velásquez Los invita para que El sábado Vayamos a comer A Carbón y Leña Santa Pardilla Carbón y Leña Carrera 21 Calle 45 Esquina Diagonal A Home Center Saludo motero Dios los bendiga Muchas bendiciones Y que tengan buena noche Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Que he Donde usted Justo